Se expresan los instrumentos con total libertad y la música que es única familia unirá voluntades. El Festival Jazz Plaza en solo horas tendrá su concierto inaugural en el Teatro Heredia. Mostrando que la música es una sola, haciendo música de Ernesto Lecuna, de Gertrude, de Federico Chopin, vamos a traer un preludio de Chopin en danzón. Oye, para eso, pusimos hasta Chopin a bailar en danzón. Y después, en la segunda parte, vamos a hacer lo que siempre a Nachito Herrera le ha gustado. Es un tributo, es darle las gracias musicalmente a todos aquellos grandes que hicieron la música cubana. Cuba Vive será el primer espectáculo del Jazz Plaza en Santiago de Cuba. En el Heredia estarán el Orfeón Santiago, el Septeto Santiago, el Coro Selectivo de la Escuela Profesional de Arte, la Orquesta Jazz Band Santiago, la Sinfónica de Oriente y varios músicos invitados. El Orfeón va a estar presentándose con un repertorio dedicado al Jazz. Vamos a tener música norteamericana, pero también vamos a tener compositores cubanos que, bueno, han escrito obras para coros, pero que tienen un fuerte componente del Jazz en las cuestiones armónicas, en las cuestiones tímbricas. Vamos a hacer un popurrí que incluye changüí, song, y esto es una especie de unión de temas que hemos logrado, que lo grabamos en un disco que está en proceso de producción, que es un homenaje a la obra del maestro Rodolfo Bayán, y ese tema lo vamos a hacer con Nachito Herrera y otros músicos que se suman también. Y vamos a tocar un tema del maestro Alberto Álvarez, que todos saben que no es santiaguero, pero su obra, cumbre, por llamar de alguna manera, su obra que salió al mundo, fue con el conjunto Son 14. Composiciones que hacen referencia a Juan Sebastián Bach, a Frédéric Chopin, a Ernesto Lecuona, entre otros compositores. Posterior al concierto se activará la Plaza Cultural Santiagoera con varias descargas. El 22 iniciará las sesiones del espacio académico, el coloquio Mariano Mercerón. De esa manera estamos rindiendo tributo a uno de los principales músicos que ha dado Cuba y Santiago, que en los años 30 comenzó a interpretar con sus agrupaciones diferentes los géneros norteamericanos, entre ellos el jazz. Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias.